Vamos a muy brevemente recordar qué es lo que él está enfrentando en estos momentos. Es una acusación por parte de la caja de retiros y pensiones de la policía que dice que durante seis meses con un certificado falso, con una firma falsa de una suboficial de policía, fue a retirar la jubilación de su mamá durante seis meses una vez que ella ya había fallecido. Pero aparentemente hay más cuestiones a tener en cuenta en este caso que no tienen que ver con el simple hecho de tener un formulario falso o una firma falsa. Tiene que ver con un acuerdo aparentemente que de alguna manera le había ofrecido a la policía a él para hacerse cargo de los gastos. Pipo, ¿cómo te va? Primero buenas tardes, gracias por hablar con nosotros. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, ¿te enteraste de todo esto que acaba de salir de la luz? Me enteré por un amigo que me escribió anoche desde Europa. Sí. Dice, ¿es verdad esto? Me mandó una captura de pantalla. Uy, no estaba viendo la tele. Y ahí cuando me fijo, sobramos, ¿qué nada se están diciendo? Y bueno, todavía no fui a ver a mi abogado porque yo sabía toda esta historia a partir del tema judicial, que me llegó una citación un día para ir a declarar, para ayornarme del asunto, para ponerme en auto, es como se dice. Me puse en auto y la primera opción que te da cuando van a hacer una declaración indagatoria, usted se puede acoger al beneficio de negarse a declarar. Mire, a cero. Bueno, lo hago. Yo quería declarar igual. Para contar cómo era la historia. Pero bueno, para eso es que al no declarar, directamente avanzó el proceso y ahora sí hizo público. Al hacerse público, ya cambia la situación porque tengo que explicar también. Ya que no pude declarar aquella vez, bueno, más o menos contar cómo es la historia, que es más larga y tiene un montón de vericuetos. Bueno, dentro de los tiempos televisivos, vos los conoces perfectamente, Pipo, que hay que tratar de explicar lo más breve posible. Pero, ¿cómo podemos contar tu historia? ¿Qué es lo que pasó con vos exactamente? Tienen como dos etapas. La primera, mi mamá, cuando tuvo un accidente, se rompió la cadera, estuvo internada mucho tiempo en la churruca. Hubo un momento donde, a un montón de circunstancias, me dieron a dudar de lo que estaba pasando y le mandé una carta que se hizo pública a Jorge Lanata y ahí, por una supuesta mala praxis que habían tenido mi mamá. Entonces, la superintendencia de Bienestar de la Policía me tomó esa declaración, ratifiqué lo que había dicho y se inició un sumario administrativo a los médicos. Como si iba a llevar demasiado tiempo, a manera de resarcimiento, le dieron la internación domiciliaria gratuita a mi vieja con enfermeras y todo eso. Cuando fallece mi mamá, estaba hablando a él, a vos también y a ustedes. Cuando mi mamá fallece, el mismo día le digo, ¿qué va a pasar ahora con la pensión? Porque yo tengo que seguir pagando las deudas del departamento, las deudas de expensas, etcétera, etcétera, y los niños y demás. Entonces, todo el tiempo, yo pedí a la superintendencia, a través de e-mails y de ramas telefónicas, que me dieran una mano si podían estirarme el plazo de cobrar la pensión algunos meses hasta que organizara las cosas. Los chicos, de hecho, cuando me era mi vieja, fueron a vivir al departamento que alquilaba hasta que lo tuve que dejar. El otro lo iba pagando. Entonces, yo iba muy tranquilo siempre porque me habían contestado a él, quedate tranquilo, estoy ocupando el comisario no sé cuánto, quedate tranquilo. Y por teléfono me decían, sí, seguí yendo hasta que te digan que no vayas más. Yo seguí yendo hasta que me dijeron que no fuera más. Inclusive, cuando que ahí está el detalle de lo de la falsificación de la supervivencia, yo siempre se presenta cada seis meses, creo que era el certificado de supervivencia, y le pregunto, ¿tengo que ir a pedir en la supervivencia? Bueno, andá y pedí, si te la dan a la comisaría, le presentás. Algo así, no me acuerdo textualmente. Yo cuando me decían, así lo barro, iba. O sea, vos dices que siempre en todo momento hubo gente de allí, de la policía, que te dijo, quédate tranquilo, vos hacé esto y vas a poder seguir cobrando la jubilación. Pero no me lo dijo por escrito, salvo que se esté ocupando tal persona, pero después no tenía ningún testimonio escrito como para poder comprobarlo, ¿entendés? Sí. A ver, Pipo, ¿dónde están estas personas que te dijeron que iban a arreglar todo esto? Y seguramente está en otra dependencia trabajando ahora. Yo no los volví a consultar, yo los consulté un par de veces, porque los que necesites de la fuerza, contá con nosotros, yo les pedí también.